¡Suscríbete al canal! Pido permiso a los cuatro elementos, al Padre Sol, a la Madre Tierra, a la Madre Agua, al Padre Aire. Los cuatro elementos son importantes para mí o para los purépechos. Para preparar el atole negro, pues lleva maíz negro, que es la púscua, y lleva cacao. Y también lleva piloncillo, piloncillo y cabello de elote. Tengo que tostar el cacao. El maíz, pues, tengo que cocerlo para hacer la espesura. Y también los cabellos tengo que tostarlos en el comal. Todo en comal para que salga sabroso. En vez de azúcar, pues, le pongo piloncillo. Tengo que molerlos. En el metate se muele el cabello ya tostadito de elote. Tengo que molerlo. También el cacao molido. La púscua también molida en el metate. Esto es lo que lleva en el atole negro o el de cacao. ¡Gracias! 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 Empecé a hacerlo ya como tenía 16 años, cuando empecé, me empezó a enseñar mi abuelita. Yo la veía como ella preparaba el atole, porque a ella la invitaban en una boda. Y, bueno, si hubiera un difunto, pues, íbamos y la invitaban a mi abuelita para que hiciera ese atole. Tengo que escogerlo porque, pues, ahí en Cheranástico hay maíz. Sabemos que hay para el atole. También hay para hacer tortillas, pero para hacer el atole tiene que ser especial maíz. Y ir ahí en Cheranástico, decir, yo quiero palatole. Ya me dan el maíz palatole. Los invito a probar el atole de chaqueta. Ojalá les guste el atole negro de cacao. Pues, va acompañado con tamales de harina. Tamal de harina no lleva azúcar. Lleva nada más la sal, porque el atole lleva piloncillo y hasta dulce. Ojalá les guste. ¡Gracias! ¡Gracias! Agua sagrada, aramara, yo le doy, las gracias doy, las gracias doy. Agua sagrada, aramara, yo le doy, las gracias doy, las gracias doy. Agua sagrada, aramara, yo le doy, las gracias doy, las gracias doy, las gracias doy. Ojalá, yo le doy la mollera y también hago limpias. Invito a la gente a que venga a Santo Tomás. Yo empecé en el Temazcal porque tenía dos niños enfermos, con una enfermedad que no hay curación. Tuve cuatro hijos Los dos mayores Ellos están bien Pero los más chicos Fueron los que fallecieron con esa enfermedad Llamada mucopolisacaridosis De ahí yo empecé a buscar Porque los doctores me dijeron Que no había curación para mis hijos Entonces yo recurrí Con curanderos Y en eso encontré a un chamán en Uruapan Pues ese chamán me invitó a los temazcales Y de ahí fue que yo me enseñé Cómo se hace un temazcal Porque yo no sabía Que existían temazcales O que ahí se curaban Y ahí empecé yo A saber muchas cosas A enseñarme muchas cosas Y pues llegué demasiado tarde Con un chamán Porque ya no hubo curación para mi hijo Ya no hubo nada que hacerle Se me murieron los dos niños De 14 años Y de 10 años Cuando se me murió el último Hace tres años Pues Yo ya no quería hacer nada Me sentí muy mal Ya no quería vivir Pero me animé porque mi hijo Juan A él le gustaban mucho los temazcales Este, Juan me decía que él Que él se sentía bien Que él se iba a curar Y él, vámonos al temazcala Yo sí me voy a poder curar Porque yo no podía llorar en algún otro lugar A veces yo lo abrazaba y le decía Juan, pero yo sentía que él sí se me iba a morir Porque allá en México me habían dicho Que a los 10 años él sí iba a morir Y él iba presentando más enfermedad Ya no podía respirar No podía caminar Se le hinchaban los pies Se le hinchaban los ojos Muchas enfermedades que él presentaba Pero Pues ahora ya está descansando Pero pues yo veo que Que por parte de él Pues yo llegué al temazcala Los cuatro elementos Este, son los que hacemos en el temazcala La primera puerta es el del padre sol La segunda es de la madre tierra El tercero es del aire El cuarto es de la madre agua Son los cuatro elementos Que empezamos a llamarlos Para que vengan en el temazcal Para que nos curen Y las abuelitas que entran Las piedras son las abuelitas Que nos curan ¡Suscríbete! 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 que me molen en disquitaneo